y el pinche aeronazo de chicago por eso le dicen la ciudad de los vientos tortas ahogadas estilo guadalajara aquí tenemos a sus dueños armando sánchez el no se lo lleva el viento y a susana furlon saludo como estas saludos a todos los de la experiencia eso es tocho morocho tenemos la olla de tacos y ahorita nos va a hacer una torta ahogada media ahogada qué pasó con el nuevo virote y ahora qué va a ver muy más chiquito dale una torta para mí ya la tienes el virote adentro anda nerviosa porque va a salir en la tele sacan las carnitas sabrosas carnitas de guaranito estilo michoacán así las venden acá por chicago es una torta preparada para mí es medio medio ahogada nos manda un plato a ver patientan ah esperando por el plato media ahogada Ahorita le vamos a salir y le vamos a sacar a la bestia. Cebolla. Listo para disfrutar una torta estilo cocada de Guadalajara en Chicago.